Hoy, Dios paga, así que pueden agarrar todo lo que quieran, ¿va? Muy bien. Un tiktoker decidió ayudar a una pareja de abuelitos necesitados, comprando para ellos toda una despensa y un poco más. A través de un video que se volvió viral en esta red social, el usuario Eder Alejandro LH mostró cómo llevó al supermercado a la señora Socorro y al señor Chava, quien es discapacitado visual, y sin más, lo sorprendió diciéndoles que podían tomar todo lo que quisieran. Cabe señalar que la pareja no quería tomar muchas cosas de los anaqueles por pena. Sin embargo, el joven tiktoker insistió y surtió la despensa de la pareja con diversos artículos de primera necesidad, como papel higiénico, jabón, carne, huevo, fruta, al igual que algunos gustos, como refrescos, jugos, algo de ropa y calzado. Posteriormente, se ve a Eder pagar la cuenta, al tiempo que explica que decidió ayudar a la señora Socorro y a su marido, ya que la pareja no tiene a nadie más que los apoye. Sin embargo, la buena acción no terminó ahí, ya que además, llevó a la pareja hasta su casa y los ayudó a ingresar los productos a la vivienda, además de darles un fraternal abrazo. El video causó conmoción entre los usuarios de la plataforma, ya que miles de ellos aplaudieron este gesto tan noble y señalaron que todavía existen almas buenas con la idea de ayudar a quien más lo necesita. Asimismo, otros señalaron que se le iba a recompensar y que parecía que ellos no agarraban de más, sino que solo lo necesario. Esta historia rápidamente se hizo viral en la plataforma de videos cortos, ya que hasta el momento cuenta con más de un millón y medio de me gusta y más de 11 millones de reproducciones.